Estarás al tanto de que hubo una manifestación, una concentración en Madrid en contra de la amnistía organizada por el Partido Popular. Una concentración que varios han criticado y han hablado, han tildado como sin sentido, puesto que dentro de unos días Feijó va a intentar ser investido como presidente del gobierno y va a fracasar por no haber encontrado los apoyos suficientes. Como psicólogo he querido analizar la motivación que hay detrás de este evento. ¿Por qué se prestó a este evento justo cuatro días antes de una investidura que será fallida, supuestamente? ¿Cuáles son las reales motivaciones que hay detrás de toda esta maquinaria y de esta organización? Verás, al final he encontrado dos motivos, son dos motivos de tipo psicológico y que a la postre me han demostrado como resultado de que ahora mismo la fortaleza de Núñez Feijó, la fortaleza mental de Núñez Feijó presenta alguna fisura que incluso puede comprometer su liderazgo de aquí a un futuro. Y quédate conmigo en este vídeo porque te detallaré cuáles son estos dos motivos y además, al final, te diré por qué, desde el punto de vista sociológico, este evento puede marcar un antes y un después en su partido y puede suponer dos grandes consecuencias nefastas. Vamos con el vídeo. Verás, el evento de Madrid de concentrar a tantos votantes que vinieron de toda España, la verdad que tuvo unas buenas y nobles intenciones, pero en el fondo es posible que traigan más problemas al Partido Popular y que sea, además, la demostración de una serie de problemas endémicos en el partido que lo están bloqueando y no le permiten funcionar, no le permiten evolucionar y tener un discurso al paso con los tiempos. ¿A quién se le ocurre, de hecho, montar un evento unos días antes de una investidura en la que sabe que va a fracasar, sabe que no va a salir votando? Entonces, ¿por qué realmente lo hace? Lo hace básicamente por dos motivos. Uno, porque sabiendo que fracasa, necesita reforzar su liderazgo interno en el partido y teniendo estos días, teniendo este día de tanta aglomeración donde se reúnen todos los varones regionales, todas las personas, todos los votantes y los afiliados al partido, al partido puede mostrar músculo y puede reafirmar internamente su liderazgo con el fin de que no decaiga una vez que la investidura sea fallida y a lo mejor alguien inicia a levantar la mano y decir a lo mejor Núñez Feijó no va a ser nuestro líder, a lo mejor debe de ser otra persona. Entonces, uno de esos dos motivos es básicamente este. Reforzar su liderazgo sabiendo que va a fracasar, sabiendo que alguien va a poner en entredicho ese liderazgo dentro de unos días y poder tener la foto de unos días antes en el que ha estado hablando delante de 50, 60 mil personas y tener a través de esta foto un liderazgo claro con el fin de que a nadie se le ocurra levantar la mano. Es la primera de las dos motivaciones. La segunda tiene que ver más con su fortaleza mental. Es posible que haya querido montar este evento para animarse, para nutrirse del entusiasmo de las personas y así ir con un poquito más de fuerza a una investidura en la que sabe que va a perder. Es una forma de subir un poquito su autoestima con el fin de afrontar la investidura con un poquito más de ánimo, con un chute de fuerza que le permita afrontar una situación en la que sabe que va a salir mal. Tú imagínate, ponte en el lugar, te hago un símil con el deporte. Yo he trabajado como psicólogo también en el mundo del deporte. Imagina, ¿no? Lo que puede suponer para un deportista tener que afrontar una competición sabiendo que va a perder. Necesita animarse de alguna manera. ¿Cómo se anima? Bueno, hay varias estrategias, ¿no? Pero desde luego el cariño de los demás, saber quién te arropa, saber quién va a estar contigo incondicionalmente, independientemente de lo que pase, te va a reducir esa carga, esa presión. Y entonces tú vas a poderte inmolar, por así decirlo, con un poquito más de ánimo y considera que además necesita fuerza, necesita contundencia en su discurso, necesita entusiasmo, necesita, aún sabiendo que va a perder, no ir hablando por el cuello de la camisa. Hablando con pulmón, con fuerza, con entusiasmo, con ganas y contagiar a la gente, haciendo como que el resultado no se va a saber y actuando como si fuera a ganar. Es muy difícil para un político, he trabajado también con políticos, y es muy difícil para un político, así como cualquier deportista, afrontar una situación y ponerle ánimo y motivación cuando sabe que no va a salir bien. Es muy probable que el entusiasmo que le pones, la motivación que le pongas, van a ser mucho menores. Y al final todo esto se va a ver. Se va a ver en la televisión lo desinflado que iría, se va a ver el poco convencimiento, ¿no? Entonces una forma de nutrirse, una forma de alimentarse de algo con el que transmitir un poquito más de entusiasmo sea el haber estado, haberte dado un baño de masas y haber estado unos días antes arropado por tanta gente que confía en ti y que te hace sentir, venga, que voy a tener la fuerza y voy a tener el pulmón y el entusiasmo para poder ir al discurso, al debate de investidura. Esta segunda motivación que ha dado el pie, ha dado el lugar a organizar este evento, tiene que ver con su autoestima. Por eso digo que Feijóo ha ido a terapia, ¿no? El domingo, dándose un baño de masas con el fin de levantar un poquito más su autoestima y su ánimo y poder afrontar el debate de investidura con un poquito más de entusiasmo. Y esto es realmente muy efectivo. De hecho, se ha estudiado y se ha visto en casos de rockstars, ¿no? Que se nutrían y se alimentaban en los concertos de los baños de masas y se venían arriba gracias a esos baños de masas y cuando por alguna razón perdían esa popularidad y ya no iba tanta gente a los conciertos, se venían abajo. Tener baños de masas, estar arropado por las personas, te nutre, te alimenta y hasta puede ser una droga que sustituye aquellos efectos de otras sustancias que podrían darte ese chute de adrenalina que necesitas para afrontar situaciones difíciles. Y no te sorprenda por eso, ¿no? Lo que sucedió, ¿no? En el Parlamento Británico que descubrieron que había muchísima traza de cocaína en los baños. ¿Por qué? Porque no todo el mundo se despierta en el día a día con esa gana, con ese entusiasmo, pero al final, por ese entusiasmo, por esa gana, por esa seguridad que demuestras, es por lo que te van a votar los votantes, es por lo que las televisiones te van a grabar, es como sales en la tele, ¿no? Entonces, una de dos. O te nutres y alimentas cuando estás de bajón con alguna sustancia que suple y hace de complemento, ya sea legal o ilegal, o te das un baño de masas para subir tu ánimo y tu autoestima. El problema de estas dos estrategias, ya sea para reforzar su liderazgo interno o ya sea para reforzar su autoestima propia, es que estas dos estrategias van a convertirse en breve en muy nefastas. No le van a servir. De hecho, han servido más que otra cosa para dar argumentos a Pedro Sánchez en un contramitting durante el mismo día para sacar a colación toda una serie de argumentos con los que ha destruido totalmente el discurso de Núñez Fejo. ¿Y por qué te digo esto? Porque para reforzar su liderazgo se ha rodeado de personas que ya representan el pasado en la política. Rajoy y Aznar. Aznar, que ha sido el presidente del gobierno para algunos más corruptos. Si yo te pongo la foto del segundo gobierno de Aznar, podrías poner una cruz en varias de las personas que han salido emputadas. Y esto da argumentos a la otra parte para decir ¿Ves cómo Núñez Fejo se basa en el pasado? El pasado es lo mismo. Es Gürtel, etcétera, etcétera, etcétera. Independientemente de lo que sea real o no, le está sirviendo en bandeja un contraargumento a la otra parte para que te hunda. Y después estaba Rajoy. Rajoy, el presidente más mediocre de la democracia española. No digo el peor presidente, pero el presidente más mediocre. El presidente que nunca mostró la valentía necesaria para tomar decisiones importantes. Aparte del 155, ¿vale? Siempre se mostró tibio ante toda una serie de circunstancias. Y fue también el presidente que recibió la moción de censura que consagró a Pedro Sánchez como presidente. Núñez Fejo ha basado el evento en el pasado. Y sobre todo en esos dos presidentes que representan el pasado de España. Y España no quiere un pasado. No quiere mirar al pasado. España quiere mirar al futuro. Y esto yo creo que ha sido bastante nefasto. A nivel interno le puede haber venido muy bien a Núñez Fejo porque dentro del partido el sentirse respaldado por antiguos presidentes del gobierno, desde luego, debe de ser un chute de energía y de confirmación a su liderazgo internamente. Pero de cara al pueblo, de cara a la gente, la gente no va a entender por qué un país que tiene que mirar al futuro se está sirviendo del pasado. Por mucho que el pasado represente el pilar, como él ha dicho, sobre lo que se basa la constitución, sobre lo que se basa la democracia, etcétera, representan esas dos personas gobiernos que han sido desgastados a nivel social por la corrupción y por la inoperancia. Gobiernos que además han sido batidos por el PSOE. Al gobierno de Aznar le sucedieron los dos gobiernos de Zapatero y al gobierno de Rajoy el gobierno de Pedro Sánchez. Por tanto, haberse rodeado de esa persona le puede haber servido a nivel interno para reforzar su liderazgo, pero de cara a la sociedad puede haberse convertido en un boomerang que vaya precisamente en contra de la visión de un partido popular que mira al futuro, que quiere ir adelante, que quiere hacer algo nuevo. Y esta es la primera de las consecuencias nefastas de ese evento. Haber elegido centrarse y basarse en el pasado de España para reforzar su liderazgo interno, un liderazgo interno que sólo atrae a los suyos, sólo sirve a los suyos, sólo sirve para cerrar filas alrededor de él, pero que convierte al Partido Popular en una burbuja impermeable al resto de la sociedad, distanciada del resto de la sociedad, que no llega a esa sociedad que tiene el voto que necesita Feijo para que el Partido Popular sea más grande. Puede convertirse ese en un ejercicio de autocomplacencia en el que el Partido Popular como partido se ha mirado el ombligo a sí mismo desconectándose del resto de la sociedad cuando, sin embargo, necesita a ese resto de la sociedad, necesita convencer a ese resto de la sociedad para conseguir avanzar, hacer avanzar su discurso y convertirse en una opción potente para contrarrestar al sanchismo. En definitiva, querer apostar por reforzar el liderazgo interno ha convertido al Partido Popular en un partido egocentrista. Ese egocentrismo del Partido Popular de quererse mirar el ombligo no es más que la demostración de una endogamia existencial que le desconecta del resto de la sociedad, resto de la sociedad de la que necesita y que necesita convencer para derrocar de una vez al sanchismo. En este sentido, creo que haberlo hecho de esta manera supone esta condición nefasta que es desconectar al Partido Popular del resto de la sociedad. La segunda consecuencia nefasta proviene de esa necesidad posiblemente de Núñez Feijó de levantar un poquito más su autoestima debido a una fortaleza mental quizás un pelín deteriorada por ser la primera persona en la historia de España en ganar unas elecciones y no ser investida como presidente. Debe de ser realmente frustrante y puede ser que esto esté reduciendo sus recursos a nivel de fortalezas mentales y le esté agotando poquito a poco ya que han pasado dos meses desde las elecciones y no ha logrado los resultados esperados a través de las consultas para conseguir formar gobierno. De hecho, de la palabra del discurso de Núñez Feijó puedes ver que él lo que está diciendo es constantemente voy a inmolarme, voy a ir a que me sacrifiquen y bueno, y perderé, pero al menos lo he hecho bien. Tiene un tinte como de justificación incluso su discurso ante sus propios votantes por no haber logrado o por no lograr aquellos resultados que la confianza de los votantes le había dado la oportunidad de aspirar. Y el peligro de todo esto es que lo único que hace con este discurso es reconfortarse a sí mismo. No ofrece una solución al resto de votantes. Lo único que está haciendo es como justificarse a sí mismo, como tratar de sentirse menos culpables o reducir su nivel de culpabilidad por no haber logrado aquello que estaba en las expectativas de los votantes. En definitiva, lo que está haciendo es un uso egoísta de este evento con el fin de sentirse un poquito mejor. Es posible que después de esto sufra menos por el fracaso al que se va a enfrentar y se sienta menos culpable. Y esto, si bien puede limitar el impacto negativo que el fracaso puede producir en su fortaleza mental y en su autoestima, por el otro lado puede representar esa segunda consecuencia nefasta de la que te hablaba. Y es que, poco a poco, Núñez Fijó se vaya desconectando de la realidad, vaya creando una burbuja de autocomplacencia consigo mismo en la que, con el fin de no sufrir el duro y crudo impacto de la realidad, se refugie en ese baño de masa que tanto cariño le da, hasta el punto de que no vaya a ser capaz de reconocer todos los errores que ha cometido y que le han llevado a esta situación. Es como decir, me voy a ir ahí, no me van a embestir presidente, he fracasado, pero al menos lo he hecho bien. Es como decir, he perdido el partido, pero he jugado bien. Y eso no deja de tener un riesgo importante, que es que no vaya a reconocer los errores que ha cometido, porque en el fondo acaba creyendo su propia mentira, que ha creado en esa burbuja de pensar que ha jugado bien. Y sin embargo, no ha jugado bien, porque podría haber hecho otras cosas, ha sido bastante errático a la hora de la campaña electoral, que si primero con Vox, que si después Vox no, que si incluso vamos a hacer este evento, pero los de Vox que no vengan, pero durante el evento voy a agradecerle a Vox el apoyo que me está dando. En fin, ese comportamiento tan errático, posiblemente mal asesorado, no le ha venido bien y puede ser que el hecho de alimentarse de este baño de masa al final le hace sentir que en el fondo todo lo que tenía que hacer lo hizo, todo lo que podía hacer lo hizo bien y no asumir esos errores. El riesgo de no asumir esos errores y no reconocerlo tiene un riesgo importantísimo para todos los españoles. Es posible que poco a poco Núñez Feijó vaya construyéndose un personaje más parecido a Pedro Sánchez y que en el fondo lo que tengamos al final de la feria es una alternativa igual de peligrosa que la de Pedro Sánchez. Y dicho todo esto, ahora te voy a enseñar partes de su discurso y voy a reaccionar a cada una para demostrarte que aquello que estoy diciendo se está basando esencialmente en aquello que dijo y mostró ayer en su discurso de ocho minutos. Vamos a verlo. Estar hoy aquí supone muchas cosas. La primera es estar con los presidentes de mi partido que hicieron su discurso de investidura a la presidencia del Gobierno de España. Lo segundo es estar con las personas que trajeron más prosperidad y en consecuencia más libertad en las varias décadas de democracia española que llevamos disfrutando. Y lo tercero, cuando un partido no respeta a sus mayores ni tiene presente ni tendrá futuro. Por eso, para nosotros, el presidente Aznar y el presidente Rajoy no son el pasado, son el presente, son la guía para ordenar el futuro de nuestro país. Aquí quiere hacer un contraste respecto al PSOE que ha puesto de lado a Alfonso Guerra, a Felipe González, pero no les sale ese paralelismo en positivo. ¿Por qué? Porque tanto Rajoy como Aznar son dos presidentes que han sido ampliamente amortizados en la historia de España. Y volverlo a sacar aquí puede hacer creer a muchos españoles que Fijó es tanto lo mismo, que no va a haber cambio, que vamos a volver a hace 15 años, en un momento histórico en el que España necesita algo nuevo. Y en lo que dijo en la primera parte del discurso, cuando hace alusión a que están dos personas que antes que él han elaborado su discurso a la investidura, no deja de ser esa demostración de que él quiere sentirse como ellos. Él sabe que va a perder, pero les está diciendo a sus votantes, voy a perder, pero voy a ser como ellos. Yo también voy a tener, voy a hacer un discurso de investidura. Sí, eres como ellos porque vas a hacer un discurso de investidura, pero vas a perder. Pero aún así, quiere hacer esa, quiere, digamos, a través de esa semejanza, quiere diluir el hecho de que va a perder el discurso, pero que será uno de los tres representantes del PP, en la historia del PP, que van a realizar un discurso para la investidura. Es una forma, en el fondo, de quererse salvar internamente, querer salvar su liderazgo internamente, pese a no salir elegido como presidente. ...ya sea ante cualquiera, ya sea costándome lo que me cueste, aunque me cueste la presidencia del gobierno, voy a defender que España es un conjunto. Aquí yo creo que fue muy desacertado. Cueste lo que me cueste, aunque me cueste la presidencia del gobierno. Bueno, ha dicho que va a perder. Ha hecho un spoiler de lo que va a pasar. Por tanto, está transmitiendo que no tiene esa confianza. Bueno, se puede decir que está haciendo un ejercicio de franqueza, sí, pero no deja de transmitir algo negativo a su electorado. No deja de poner las manos adelante, como cuando, no sé, tú cocinas un plato, tienes invitado y no sabes si les va a gustar o no, tienes inseguridad. En lugar de decirle, mira, he hecho mi mejor plato, lo he hecho con mucho cariño, le dice, oye, que no sé si está bien, porque mientras lo estaba haciendo he tenido algún problema tal, mira, pruébalo. No estás vendiendo bien tu producto, no estás vendiendo bien el cariño que le has puesto, ¿no? Y sin embargo, estás ahí y por el otro lado, pues estás adelantando lo que va a pasar. Es un poquito poner la mano adelante frente a su electorado. Es un poquito quererse salvar él, querer reunir a todo el mundo para quererse salvar. Y yo lo que digo es que no nos llamen tontos a los españoles porque no somos tontos. No somos tontos. No tragamos con eso. Ese es otro error en el discurso de todo político. Hablar de algo negativo con una negación. Es como decirle a un niño, no toques el enchufe. Al niño se le queda el enchufe. Es como si yo te dijera, no pienses un elefante rosa y tú pensarás un elefante rosa. En un discurso, jamás, jamás utilice un término negativo que te puede tildar a ti, que se puede usar para luego impregnarte a ti de ese término negativo con una negación delante. ¿Por qué? Porque el cerebro no entiende la doble negación. El cerebro lo que finalmente, al cerebro lo que finalmente se le queda de esto es que Feijó ha hablado tres veces de tontos. Y se ha referido a los españoles, se ha referido a su gente. Hay mucha manera de presentar esta parte del discurso. En lugar de decir no somos tontos, podría decir somos capaces de ver el engaño. Entonces, acusar a la otra parte, poner el término negativo en la otra parte, en lugar de colgarlo a la propia parte con una negación delante. Le hemos visto el plumero, le hemos visto el engaño, sabemos que nos van a engañar una vez más. Ese es el discurso. Apuntando al otro, en lugar de apuntar a ti con la pistola del tonto, ¿vale? Y ponerle un no delante. Esto al final transmite de que el discurso no fue fino, el discurso no estuvo afinado. De que posiblemente su fortaleza mental, su claridad mental, está empezando a ofuscarse. De que está llegando aquí, a este momento, en un estado mental bastante agotado. ¿Veis? Lo que hacen solo tiene un nombre. Indignidad. Solo tiene unos cómplices. El Partido Socialista Obrero Español actual. Y solo tiene un responsable. Aquel que está en el Palacio de la Moncloa después de haber perdido las elecciones. Aquí utiliza eufemismo. Utiliza ni siquiera nombra a Pedro Sánchez. Le acusa de cosas, pero se queda como muy tibio. Para una persona que sabe que va a sacrificarse electoralmente y va a perder el debate de investidura, debería de entrar con un discurso mucho más agresivo. En plan, voy a morir, pero voy a morir matando, ¿no? Un discurso mucho más crudo, mucho más contundente. Ese es el responsable y esa es la causa de todo lo que está pasando en nuestro país. Es el responsable y la causa de todo lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuéntanoslo. Dilo con ideas claras. ¿Qué significa esto que está diciendo? ¿Que estamos a la puerta de una dictadura? ¿De que si él no está siendo investido, es posible que se abre la puerta a un gobierno que va a acabar con la democracia? Si es así, dilo, dilo fuerte y claro, pero no uses eufemismo porque si no parece que le estás hablando a los niños para que se entere, pero no se entere. Creo que aquí no muestra la contundencia y la seguridad necesaria y este también es un posible elemento, una posible demostración de que está llegando mentalmente bastante agotado este momento. Pero que ahora están dispuestos a unirse para defender la dignidad y la igualdad de los españoles. Y por eso quiero decir aquí, quiero dar las gracias a los 33 diputados de Vox, a la diputada de coalición canaria y al diputado de Unión de Pueblo Navarro. Lo hago porque... Esto es el resumen de toda la incongruencia de Núñez Feijóo desde la campaña electoral hasta el día de hoy. Quiero Vox, pero no lo quiero. Hacemos que estamos juntos, pero que no nos vean juntos. No vengáis a la manifestación, pero yo os voy a dar la gracia. Esa ambigüedad, esa incongruencia que transmite, más que otra cosa, inseguridad. Complejos de identidad debidos a hacer constantemente el péndulo entre contigo, no, pero sin ti tampoco. Al final todo esto harta, cansa, aburre y creo que un lenguaje más claro dejaría, permitiría a los españoles tener más seguridad acerca de a quién le votan. Y vamos al final y vas a ver qué es lo que sucede al final. La capacidad de España, un partido que distingue entre perder y ganar y un partido que jamás vende sus principios por una alcaldía, por una diputación, por una comunidad autónoma ni por el gobierno de España. Aquí lo ha dicho, vamos a perder, pero somos fieles a nuestros principios. El gran ejercicio de autocomplacencia en el que va a admitir que no va a conseguir, que ha tenido una victoria pírrica en las elecciones, no va a conseguir formar gobierno. Esto le había sucedido a Rajoy también. Rajoy tuvo la suerte de ir a segundas elecciones. Feijó creo que no la va a tener, no lo sé. Pero al final lo que está demostrando es que está recorriendo el mismo camino de Rajoy. Y si ese es el mismo camino, posiblemente a los españoles no les gusta. Además de dar motivos a la otra parte para que suceda aquello que te voy a poner ahora. Gracias. 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 Digo que esta semana vamos a ver la investidura fallida de un candidato fallido, del señor Feijó. Yo creo que hasta ahora el PP debe estar celebrando por todo lo alto el que les quedan cuatro días para que el señor Feijó pierda la votación. Oye, cada cual celebra lo que quiere, están en su derecho de hacerlo. Pero, y esto es lo importante, mirad, se pueden perder unas elecciones, se pueden perder votaciones, pero lo que no se puede perder es el sentido de la realidad. Lo que no se puede es estar perdido, que es lo que le sucede al Partido Popular. Fijaros lo que han hecho durante esta semana. El mismo Pedro Sánchez se lo dice. El Partido Popular se está desconectando de la realidad. Ese ejercicio de autocomplacencia para cerrar fila alrededor del líder se cierra como partido al resto de la sociedad y es incapaz de llegar a otra parte de la sociedad para conseguir votos, primero. Y segundo, en ese intento de salvar su autoestima, Feijó, y en esa terapia que hace con ese baño de masas casi para limpiar su imagen ante el fracaso al que se va a enfrentar, se va a desconectar de la realidad y corre el riesgo, corre el riesgo de iniciar a crear una burbuja a su alrededor en la que vaya a ser incapaz con el tiempo de asumir sus propios errores. Hasta Pedro Sánchez se ha dado cuenta y le lleva a la delantera. Es increíble el contraste de estampas entre una persona que demuestra ser perdedor ante 60.000 y una persona que demuestra ser ganador ante 300-400 personas, que saca pecho y que sale súper empoderada de esta situación. Es increíble la estampa que tenemos aquí en España. Vivimos en una alteración total de la realidad y que, lo peor de todo, nuestros políticos son los primeros en estar enajenados en todo este proceso. Esta es mi conclusión. Este es mi análisis. Cuéntame qué opinas. Quiero conocer tu punto de vista. Escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos la actualidad siempre desde esa perspectiva psicológica. Espero que te esté gustando este enfoque y que esté aprendiendo también algo que pueda servirte y que puedas trasladar a tu vida. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. Gracias.